A través de un comunicado, la Comisaría Central de Nabucima, que es resguardo a Ruaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta, anunciaron la determinación de prohibir el ingreso de turistas nacionales e internacionales al territorio, dadas las circunstancias del aumento de la rápida propagación de la variante Omicron a nivel mundial. La decisión fue tomada a base de las funciones administrativas para cumplir y garantizar la permanencia de la identidad cultural en el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación que se les otorga como funciones constitucionales y legales dadas por los MAMOS, como máximas autoridades reconocidas de la comunidad y por el sistema jurídico propio. En el comunicado firmado por las autoridades indígenas, manifiestan que todas las personas nacionales y extranjeras que viajan a la Sierra Nevada de Santa Marta, en particular a Nabucima, que, por motivos de turismo, que el ingreso de personas no residentes en el resguardo está prohibido hasta nuevo aviso, salvo en caso de las entidades gubernamentales o de orden nacional, departamental y municipal, cuya visita tenga como objeto ayudar a la comunidad, en cuyo caso se autoriza su ingreso con previo aviso a la comunidad de Nabucima que y su pasaporte de ingreso. También dejan en claro que el ingreso será autorizado solo por las autoridades del resguardo, incluso los residentes del pueblo aroaco que hayan salido a la ciudad y regresen deben tomar las medidas preventivas de bioseguridad. Esta medida comenzó a regir desde el 13 de enero de 2022 y será estrictamente cumplida por el personal que se encuentra en el portón de Pueblo Bello, vía Nabucima que, según el Ministerio de Salud en el país, los contagios por COVID-19 en la población indígena suman 73.380 a cierre del 7 de enero de 2022. De esta cifra, en el Departamento del Cesar se han confirmado 1.938 casos positivos, siendo la etnia aroaca la más afectada en los municipios de Pueblo Bello y Valladupar. El resto de los contagios entre las distintas etnias se han detectado en los municipios de San Martín, San Diego, San Alberto, La Paz, Manaure, Río de Oro, Pailitas, Curumaní, Agustín Codazzi, La Paz, entre otros.